Moscú, Rusia, la selección mexicana ya llegó al país mundialista, después de perder contra Dinamarca, el tricolor se estará preparando para su primer encuentro ante Alemania el próximo domingo. Andrés Guardado Foto, a los jugadores arribando al lugar sede, foto, a Memo Ochoa, foto, a Marco Fabián, Rafa Márquez y el chicharito, foto, a Juan Carlos Osorio, foto, a P en esta nota.